¿Cómo suena? ¡Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Yo soy un hombre de negro que espero que no se me aparezca en la puerta por el mensaje que transmita en las letras. Hago hip-hop de verdad y abro todas las puertas. Los 7 males, los 7 chakras se alinean con... Se alegran con nosotros en un frío, así que escucha, parce, que rompemos este beat y es así. Has visto que yo soy el MC, el fascismo no es Vox, que sale hace años en este país. Sí, es la ignorancia y no hay cura, por eso tan solo dictan poder con la violencia. Hago hip-hop de verdad, con constancia, con elegancia, constancia y inteligencia. Loco, si es que cuando entro yo no tengo techo, os voy a invitar a todos a verberechos y ya está, ya está hecho. Lo crítico es el obrero, que se queja del obrero, que lucha por sus derechos. Sus derechos, unos perberechos, tengo un catador experto y en mí el colega el Pedro. Hago hip-hop de verdad, hermano, aquí yo vuelvo. Hago hip-hop de verdad, represento al pueblo. Nos presentamos el pueblo y eso es cierto, igualmente sabes que aquí somos verdaderos y siendo sinceros. Ahora está de moda ser burgués y ir de ser obrero. Ser burgués, pero escribimos como Borges, estos rap del Vallés con golpes enormes. De tres en tres, skills como los Nets, la teoría de Darwin en mentiras, todos somos energía. Todos somos energía y eso es así, my bro, así que escucha cuando entro en la improvisación. Vivimos en un mundo de egocentrismo y el capitalismo es conductismo. Teorías de Pavlov. De Pavlov, bebiendo Smirnoff, velas estilo mi bro, ves como lo traigo. Al fin y al cabo voy con el colocón, rapeo como Pocopro, pero siempre represento al barrio. Porque sí, porque el barrio se representa, porque eso es el rap. Da igual que no sean los 90, pero igualmente no le renta. Aquí demostramos que hacemos más bulla, haciendo conciencia que mierda. Haciendo conciencia de mierda que sale por la tele, pa' que la gente esté como Peleles. Vean a Carmeles, sálvenme de esa mierda que me duele, pero luego el miedo lo siembra y la gente ni lo huele. Loco es así, mi hermano, pero simplemente hacemos rap cuando entro y es improvisado. Nos engañan en la tele, quieren que seamos Peleles, pero el molde nos lo hemos follado. Nos salimos del molde, tenemos mejores formas. La naturaleza es arte, por eso la belleza femenina también lo es. Me encanta ver, es como ver un cuadro de Van Gogh, joder. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Vale, jurado, ¿lo tenéis? Me lo ha dicho entre dos, uno, se la lleva el sinaco, ruido para perro. ¡Gracias!